mi nombre es enigma y esta vez con un deck de el último inicial de canto vinos or y ex es el peor es el peor de todos realmente si esa no no realmente tiene una idea buena pero está bastante flojo minas or y ex tiene creo que tiene es el que tiene más vida probé razones tipo planta es muy débil pero su habilidad está un poco buena tranquil flower lo que hace es una vez durante tu turno si este pokemon está en el puesto activo puede puedes elegir un pokemon y curarlo 60 puntos de daño eso está muy bien porque porque ya sonó este voy siempre va a estar recibiendo los daños feos entonces lo puedes curar y puede recibir un poco más daño para aguantar un turno más por así decirlo depende mucho contra que juegues y su ataque dan girl stocks with hace 150 muy muy bajo y el pokemon activo para estar confundido y envenenado ya la confusión del envenenamiento está muy bien porque pues el envenenamiento que hace unos daño continuo si el oponente quiere evitar que su pokemon siga estando dañado o reciba algún tipo de daño residual conforme pasen los turnos tiene que retirarlo entonces los fuerzas a usar escape ropes switches algún si o retirarlo manualmente lo cual a veces lo jode la confusión es buena pero pues es depende de la suerte o sea el oponente tiene que tener una moneda si sale cara puede pegar si no se hace daño solito si se hace daño pues obviamente aquí chingón pues tienes ventaja en cuanto a lo que hizo daño se arriesgó perdió le estás bajando puntos con el veneno el próximo turno le pegas y lo matas o sea está muy bien es un es un pokemon que puede atacar en dos turnos y voy a matar pero si está un poquito flojo porque realmente no hay no hay una manera de hacer un one shot kill en esta cosa con un combo si el ataque fuera un poquito más fuerte no se 180 y lo combina con un radial snizzler ahí sí puedes hacerlo con tal menos de pokemon y exes básicos pero fuera de eso está un poquito de hecho me estoy dando cuenta que escribir malvinos porque chingados me pasan no escribe no ven ven o menos x realmente es un poquito lamentable eso otra cosa con lo que estamos comiendo es lilligan de riso y por qué porque esta cosa es como el carril de los pokémons de tipo planta tiene un ataque para del spin 130 y si regresas una se regresa es una carta de tu de este pokemon a tu mano hace ciento hace 100 puntos más o sea 200 es 230 está bastante bien está decente el ataque su habilidad es lo que nos interesa estar perfecto durante este turno puede buscar una combinación de cinco cartas de ellas pueden ser pokémons de planta o energías de planta como combinamos esto con gardenia para que para obviamente hacer que nuestros binazores estén bien cargados te digo otra esta cosa pues obviamente tiene que estar siempre en la banca para estar siempre recibiendo la gardenia es vigor y pues obviamente una vez que usará eso puedes obtener más cosas otro como para curar es radian serena ustedes deciden si quieren hacer daño con veneno o estar recibiendo más daño pero siempre estar a la segura tanqueando yo juego con esta cosa porque pues a mí me gusta empezar a ponerme bulk y ponerme bien mamado y evitar que me vayan a hacer un one shot kill en un próximo turno porque me puedo estar curando constantemente a veces que pasa hay veces que no lo van a ver en las partidas y de parte de ahí yo creo que está bastante normal pero es que antes añadimos una copia de fighting our light lo que hace es que si te vas perdiendo en premios puedes gilear 60 puntos de nuestros pokémons significa que tienes chance de ponerte el doble de mamado puedes jugar hasta cuánto 140 puntos de año de un pokémon de un solo jalón está bastante bien y yo creo que por lo demás está bastante sencillo así que pues tenemos una línea dos líneas derivar el par de robando cartas para proteger la misma banca y pues nada yo creo que que sea todo ahí nos vemos con las partidas chavos hay vuelvas porque por finas porque eres tú eres tan chavo o porque están ya fobino sobre por qué por por qué de plano eres una eres una pésima tienes tan malas coberturas o sea si tuvieras 180 de ataque ahora si serías una bestia porque ahora sí 180 más la más la confusión más el la cosa más la pena de dejamiento más aparte el poison dejar un poquito más a la imaginación y si lo combinas con radios ni si no sólo si ya no cae usted a los 120 pero nada nos puede reatar yo tengo toda la pinche mano llena donde tengo toda la mano llena de pura jalada cuando no es pura jalada pero de puro cosa de puras cartas que me pueden asegurar pokémons y como de plano ni modo no tengo energías tengo que empezar a turbiar algo mínimo de energía no puedo más asegurarme con una carpeta esto más o menos no es bueno no es bueno pero es eso es mínimo asegurar una energía en el próximo turno que ocupó top de que arve nada más que ocupado que mínimo por ejemplo un viol fuera una gardenia si eso hubiese pasado y pude haber tratado de conseguir un turbo de de vino sobre este turno bueno no ocupar el retracan de que no olvídalo no 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 está está muy jodido este deck o sea mucho poder pocas coberturas bueno no casi nada de poder pocas coberturas solamente los dejo pendejos y los envenenó y digo si en si el efecto secundario del veneno fuera a poner más control de el Si quiere que juegue o no Hombre vamos Pésimo wey Pésimo 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 Ya por favor Estás consciente que El boss ardos No me va a servir de nada Hasta que yo sea El que dé el primer golpe Si a mi el boss ardos Ahorita no me sirve Para nada Ya wey pasa por favor Gracias Gracias Amame switch Por que chingas que un switch Por eso yo no Yo no No tengo nada en la mano Ok 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 That's That's quite big Ok Tengo Tengo acceso a cosas No tan feas Este próximo turno Lo cual está Bastante bien No puede ser No Mi gardenia Mis energías Mi red Mi Venus No wey Me dejó peor Que es esto Esta madre No hombre Ahora si Ese turno si lo ocupaba Lo ocupaba completo A menos que Top de que Ahorita Una Una gardenia Si a menos que Top de que Una gardenia Mi mano está bien jodida Y ahora si Después de este turno Ya no hay manera humana En la cual pueda Tratar de salvar La 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 mano O sea La partida Ocupaba ser salvada Este turno que seguía Y si no lo logro Ya vale madre Si Si No es que Ya evolucionó Este wey Esta madre Ya va a empezar No Ya va a empezar Ya Vas a hacer Mamadas Carnal Wey Ocupaba Esa gardenia Wey Vamos a la gardenia Para maximizar Mis posibilidades De un red candy Wey Tengo aquí Wey Que me sirvan Nada Wey Todo está bien muerto Esto está muertísimo Energía Ok Me dio Un turno Así De que Uno O sea De que Ya no hay Y aquí Ya no hay opción Y por mi bien Ocupo Tener cargados A los demás Wey Gracias A Dios Salió La mendiga A ver Aquí ya No me queda De otra Gardenia Significa French Pokemon Puta madre Es que No quería hacer eso Con solamente Un wey Pero Están que quitar Cosas Candy Gracias A Dios Ok Ya no está Tan vulnerable En mi banca O sea Si está Pero ya no está Tan vulnerable Vamos a ponerle Esta cosa Y vamos a ponerle Corea La vieja El próximo turno Uso Gardenia's Vigor Con la habilidad Y cargo A Lely Gant Va a estar Arriesgada Esta Va a estar Arriesgadísima Pero no me queda De otra Tengo que tratar De fletármela Tengo que dejar Que el haga El primer Noco De otra Manera No se va Armani Y de otra Manera No se va Armani Exchange Esto Literalmente Mi única Preocupación Era que este Wey Me llegara A matar Al volvasor Que tenía Cargado Pero como Mínimo Sé que ya No se murió Ya con eso Estoy un poquito Más tranquilo Igual que Menso Puedo haber Usado Bueno Es que también No quería Ay Me va a utilizar Más energías Wey Bueno Dejamos En la mano Wey Yo tengo Una Lo bueno Es que Si me pegas Yo te pego Te lo regreso Pues Y o no No me enojo Porque No tengo Nada Tengo red candy Tengo red candy Y la habilidad De Lili No está mal 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 Si me había guardado El air balloon Para este turno Pude Haber tratado De frenarlo Pude En teoría Harta son Realmente No dudo Que lo voy a usar Este turno Hubiese sido Para turbiar A mi banca Que era lo que Realmente me hace falta El arcano Se está Bequeando El solito Pero es que También O sea Él no quiere Tomar el primer Knockout O sea No le conviene Va a poner A una Pendeja De esas Ah no Hasta 100 Si se lo he hecho Posiblemente Agarró Todas Sword La va a dejar Bien mamado Lo va a dejar Bien mamado Eso no me lo No pensé Que fuera Hacer eso Sinceramente No es una En mi opinión No es una Muy buena opción Porque pues Deja Muy vulnerable A un daño Muy inmenso A la verga No Ya sé Que va a hacer Wey Que pendejo No Ocupo Soy Gracias Gracias a Dios De la Santísima Virgen Wey La madre De hecho Vamos a tirar Esta cosa Otro Vinasor Candy Ponemos Industrioles No es Muy buena Opción Pero Ya no me Queda de Otra Ok Lo puedo Hilear Varias Veces Si va a estar Bien peligrosa Una Porque Ocupo Energía Y la verdad Solamente Puedo Usar Gardenia Es lo Único Ok Yo no Si me sale Una Gardenia Otra vez Tengo Las de Ganar Que tengo Doble Energía Red Candy Nada Me sirve Esto Pero Tengo Switch Bueno Si me Hace Switch Alguna Otra Cosa Puedo Cambiarla Eso Es Bueno Lo malo Es que Hace De nuevo Su pinche Perro Mamalón Y ya Solamente Ocupa Llamarlo Al campo De nuevo Y ya Me va a poder Hacer Instakills Bien Cabrones Si obtengo Una Gardenia La Puedo Tanquear Una Gardenia Y Tanqueo Bien Y puedo Tanquear Este Turno Mínimo Al Menos El El Chiste Es No Dejar Que Al Mínimo Sé Que A Gardevoir Si La Puedo Matar Y Ella No Me Llega A Matar Y Yo Tengo A Radeon Serina Y A Binazor Así Que Todo Ferraguchi O We Ocupo Una Gardenia Una Gardenia Es Lo Que Ocupo Para Empezar A Turbiar A Mis Demás Pokémon Si Lo Van A Ocupar We En Este Caso Vas A Ser Tu We Tu Vas A La Legía Para Empezar A Tanquear Lo Demás Porque Tienes Poca Vida Pero Es La Que Más Puede Hacerle Insta Kids A Otras Cosas No Creo Que Me Me La Plataria Con Venusaur Puta Madre Si Lo Bajo Si Lo Encontro Es Chinga Tu Madre Packing Embrace Y Empezar A Cargar Lo Valió Verga 6 Por 3 18 60 Osea No Me Mata Otra Madre Esta Esta Si Creo Que La Podemos Perder Chat Estamos Muy Reñidos A menos Que Me Salga Un Boss Un Boss Wey Un Boss Una Gardenia Lo Que Ocupo Para Más O Menos Tratar De Tanquearla Un Boss O Gardenia Es Lo Que Ocupo Un Chat Chat Por Favor Cúrate Tantito Cúrate Otro Poquito Vamos a Poderte Energía Vamos a Hacer Industrias Ok Gardenia Y Vos Tenemos Ya Prácticamente Tenemos Esto Un Poquito Más Controlado Se va A pendejar Se hace daño Por el Poison Se muere Tomo Dos Premios Más Gracias a Dios La Morra La morra Creo que Si me Mata 3 6 Por 3 18 No Si me Mata Más 280 Si me Mata Obviamente Me Mata Pero Lo voy a Dejar Bien Bien Apendejado Aquí Que embrace Que puedo Hacer Con Esa Verga Cuando le Puedo Matar Lo Que Sea Osea Va a Estar Brain Web Si Creo que Ya se Está Rindiendo Mi Compa No Lo Culpo Lo Lo Intentó Bastante Bien Digo Igual Yo También Estoy Muy Jodido Digo Igual Ya No Voy A Desperdiciar El Boss Puedo Builder A Este Wey Podría La Fleto Vamos A Penchar Y Otro Pero Me Conviene A Venchar Nos Por Las Fly Y Ya No Voy A Hacer Nada Más Que Pegar Y Tengo Ese Boss Para Bocear Cualquier Otra Cosa Si Me Revuelve La Mano Hay Una Muy Alta Probabilidad De Que Pueda Revolver Le Todo Y Realmente Ya No Importa Porque Si Es Que Me Llega A Matar Si Es Que Me Llega A Matar Que Ya No Ya Ya Ganó Entonces Pokémon Me Va A Damage Counters Pero Me Va A Curar Con Radiance Lina Y Con Me Curó Estuvo Bien Cardíaca Se Rindió No Mames Si Estuvo Bien Cardíaca Lo Bueno Es Que Fuimos Conta Oponente Que Se Hacía Daño El Solito Por Eso Era Tan Necesario O Por Eso Vien Tomó Ventaja Pero Se Enfada Por Eso Obviamente Si Hubiese Valido Madre Yo Ok Tenemos Una Gardenia En Juego Pero Lamentablemente No Va A Durar Mucho Vamos a Dejarlo Así Al Menos Ahorita Obviamente Obviamente Es Un Shempao O Palkia O Blastoise Porque Hay los Dos Tenemos Una Tortuga Blastoise Es Es Hay Hay Hors Y Rul De Región No Usado Partidario Puede ser que no Tenga O que Tenga Muy Malas Cartas Si nos A partidario Tenemos Que Sacar Ventaja De Esto Y Ahora Si Es Donde Tunes Desenjuaga Un Mec Armigo Robar Más Cartas Para Tratar De Maximizar La Cantidad De Ok Rul De Región Va A Empezar A Hacer Rul De Región Y Va A Poner El Like Equit 50 Significa Que No Que Me Sera A Llenar Mi Banca De Cosas Buenas Porque Si No El Que Va Valer Chori Que Eso Va Y Hacer Yo Voy a Tear Un Segundo Es Que Igual No Lo Mato ¿Verdad? Vamos a ver Esto Hay una Desventaja Gigantes Que No Tengo Energía No Tengo Red Candy No Tengo Nada Wey No Hace Nada Es Que Tengo Una Pésima Mano Ok Tengo Red Candy No Quisiera Darle Cartas Pero Tampoco Puedo Explicar Una Gardenia Vamos a tratar De hacer Esto No Hay nada Que me pueda Servir Aquí Así Que Tengo Que Darle Cartas No Me Gusta La Idea Pésima Pésima Decisión Bueno No Pésima Tenemos Acceso A Muchas Cosas O No Solamente Acceso A pegar Pero Mi mano Está bien Muerta Ahora Para mi Mano Es la Que Está Jodida Si No Mi Mano Es la Que Está Horrible A La Verga Rosa Jalga Y Ah Wcha La O Can Queremos una ultra para vivar él es lo que es lo que mejor podría hacer otro partidario chido la tenía en vista de que no puedo hacer nada más se ponerte un a ti vamos a mirar esto activar el y cuando se pueden saltar de violar todo bien a sol y lindians el perfil veremos bien a sol 1 2 3 y otro volve a sol por turno red candy de wei nombramos ponemos y ya prácticamente aquí ya tenemos un buen combo obviamente si lo evolucionas de cura pero ya está dañado significa o ferraguchi y tenemos dos en puertas significa todo bien porque podemos ver que viene eso se empieza a poner más mamado todavía puede su folear su mano realmente el único malo que le di acceso a que pudiera hacer ese tipo de cosas indra no va a desprender sus energías con eso tiene dos cartas su especial 260 me hace un putazo de daño la meta vamos a vamos a tirar cartas para tratar de sacar un partidario o algo no salió nada realmente vamos a curarme vamos a volverme a curar 40 o ver si me puede matar y me va a poder matar o que mala suerte de chau ahora es el propio pokémon A ver otro pinche Palkia 4 100, si se me mata Si se me mata el chat Bueno lo bueno es que ya el otro Vinasur ya también ya está listo A menos que me revuelva la mano, todo bien Me revuelve la mano, a ver si ya Me voy a deprimir Esta madre wey, justa la llegó Wey Justa la llegó wey La madre Y yo creo que por mi sanidad mental Voy a hacer esto No mames Estoy peor wey Tengo muertos ya 3 4, 5, 6, no tampoco puedo Una gardenia te la paso Gracias Ah ya lo usé pendejo, bueno Ah no importa Una prize card Otra energía, verga Y ya te de Un Vinasur y te de otro No, si te de otro Ok ya no puedo usar Vinasur Ya no más puedo usar el Elegant Sí, ya no más puedo usar el Elegant Lo cual no es muy bueno para mí Uh, chavo La cálculo exacta Chinga tu madre Me la jugó Me la jugó bien bonito ahí Se la jugó bien bonito Puta madre No wey No No Con quien puedo pegar Con Radeon Serena El único con el que puedo pegar wey Harta son Y le di la clave Para hacerme insta kill Ese turno Valió verga Valió verga Dos sesentas exactos wey No hombre, chavo Si me dejó bien pendejo ahí Si me dejó bien pendejo Eh, pues mira Eh, realmente ahorita ya no va a importar mucho Podemos Nada Sacar cartas Y esperar que salga Boss Ay, no wey No, un boss wey Un boss Un boss wey No, chavos Bueno, los he confundido Los he pendejo Me quiere pegar este turno Tiene que Ser súper ágil No ágil Tiene que tener suerte Es que Chinga tu perra Madre wey Voy a echar al volvazo Porque la neta ya no importa O sea, con volvazo al frente Ya no importa mucho Guita Eso está mal ¿Por qué? Puede Research Si consigue el otro Kindra Ahí sí Me voy a agüitar Me voy a agüitar Yo ocupo conseguir Bosses Sin voces No tengo acceso a nada Si, sin voz No puedo hacer nada Estoy bien jodido Un boss Y ya chingué Pero si no me sale voz Vale, verga Salió camote Si puta Qué mal Que mató a Lily De nuevo No hay que echarle No le puedo echar a esta pendeja Porque la voy a curar toda Echarle este wey Echarle ese wey Y me curo todo Me guardo Me guardo el Light hour Bueno no, es que si no Si no lo uso ahorita No voy a poder Que no hizo nada Cordless Que esta es una Señal divina Bueno, no señal divina Pero es una señal No puede ser posible Wey Cuatro cartas Y ninguno es un Cordless O sea, ninguno es Tengo A ver esta madre Esta madre Esta madre Vamos a ponerle Una a este wey Esto Dios bendiga Un boss wey No, Gardner No wey Un boss wey Me puedo curar Un chingo Pero lo único Que más o menos Me puede hacer un daño Es O sea Ocupo un boss wey Un El boss wey Es lo que ocupaba wey Ni sé Si los he usado Todos No son ninguno Wey O sea, están aquí wey Están ahí los weyes No, viva el nuevo pendejo Boss Orders Ordenes del jefe Por favor wey Dos cincuenta ¿Cuánto todavía tiene? Dos noventa Aún con toda La pinche mano No mames Que no me sale No puede ser Wey No, pues no Vale, voy a argar Si no No me salió El boss Entonces ya Valió verga Creo que si La tanqueo Creo que la tanqueo Pero Aún así Wey Está bien ajustada A esta Cuatro No, ya tiene Otra vez Otro Pokémon No se activó Su habilidad Gracias a Dios Pero No, ahorita Estamos ya bien jodidos Nos quedamos De que A una wey Si me pega Y no me mata La chingué No me acuerdo Si me mata No Hace dos sesenta ¿No? Dos sesenta Por Si tengo toda la banca llena ¿Sí no? Dos sesenta Dos sesenta Sí A la verga wey La tanqueo Y de una Tanta polla Me va a curar Me voy a curar Y pues ya te pego No mames Aquí Cardíaca Wey Uy Estuvo Estuvo cerca Esa Carga Si la sentí cerca Que mal Que me mató A Lilliga Eso le da Una ventaja Increíble Al rival En un solo turno Lo santo Que esto No mames Si me cagué Wey Como lo vieron Realmente no sé Que partida Les puse No sé si les puse La que perdí Contra el Shen Pau O encontré una mejor No sé Pero eso refuerza Mi teoría De que este es El peor Inicial De todos O sea Va bien Contra daños Definidos Que son daños Definidos Pokémon Que hacen un daño Dependiendo O de ciertas Condiciones Muy que tú Puedes Que tú mismo Que tú como jugador Puedes controlar Por ejemplo Palkia Los ¿Cómo se llama? Los perros legendarios Ellos dependen De que tantos Pokémon Tú también Tengas en la banca Si tienes pocos Pokémon No te va a hacer El daño suficiente Entonces Esos daños Tú los puedes controlar Pero por ejemplo Pokémon Que es un multiplicador De daño Como fue Shen Pau Ese wey Es O todo O nada O sea Si se puede morir En un próximo turno Si puedes tratar De tanquearlo Aunque sea un poquito Y curarte Pero si el wey Obtiene todas sus energías Que ocupa para matarte Y se la juega Y obviamente La confusión No le afecta Pues da Vale o verga O sea Tu tanque principal Vale o caca Eh Y prácticamente Yo creo que Esas son todas las debilidades Que tiene Vino O sea Debilidad contra Tipo fuego Y debilidad contra Multiplicado daño De allá en fuera Está sólido Está tanqueable Eso que se pueda curar El solito Más aparte Radeon Serena Está muy bien Les digo Pueden poner Radeon Snizzler Si quieren Para hacer más daño Con el veneno Eso ya es De dice un suyo Si quieren resistir O si quieren hacer más daño Lilligan Se vio mucho Para llamar Las cartas necesarias Pero pues ya vieron Que mi suerte Está de la chingada Entonces aquí Si es de que O me toca Gardenas Vigor O me toca Corless O no me toca nada O me toca Yono O sea Es un Es un ganar perder Pues o sea Aquí de plano Es Si tengo suerte Me sale Si no tengo suerte No me sale Y pues bueno Yo creo que con esto Cumplemos la semana De los iniciales De canto Con la rana Con la rana miada Con la frana en la cabeza Con la frana en la espalda Está bastante Pues eh Está curiosa Yo creo que le podemos sacar Más provecho en expandas Que obviamente En estándar Pero pues bueno Rosa Eso sería todo por este video Y nos vemos a la próxima Adiós